Música ¡Felicidades! 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 Hoy aquí queremos celebrar los 108 años de esta casa, la casa de todas y de todos. Los capitalinos de un billete de la lotería que será vendido a nivel nacional y que seguramente llevará la suerte a algunas personas. Con ello, queremos aportar un granito a la asistencia pública, pero también que la gente sepa que esta joya arquitectónica es el edificio del Congreso y que recuerden que aquí se llevan otros historios entre el Camino de México y de esta gran ciudad de México hacia el rumbo de democracia y de igualdad. Para nosotros es muy importante, para los integrantes de este Congreso, que la imagen de este edificio, que representa tanto para los capitalinos y que representa tanto para el país, que pueda conocerse y pueda tenerse a nivel nacional. Este billete es una forma de, primero, reconocer la historia de este edificio legislativo. En estas paredes de este edificio, pues están albergadas historias muy importantes de la historia de nuestro país. Nosotros, en la Lotería Nacional, acatamos las instrucciones precisas del Presidente de la República de hacer reconocimiento a instituciones, obras, hechos y personajes que han aportado a la vida nacional. El hecho de estar aquí presentes es para conmemorar el 108 aniversario de la construcción de este bellísimo falacio legislativo.